¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué pasa? Aquí estamos con un vídeo más y el caso es que hoy os vengo a presentar un par de juegos que van a salir recientemente Bueno, van a salir recientemente, no van a salir dentro de muy poquito, de hecho el día 10 y el día 16 o 17 Y vamos a echarles un vistacillo porque ya que Daulis está como que muy de parón, no tiene muchas cosas, de hecho aún os debo unos vídeos de las células nuevas Pero bueno, como que últimamente me apetece un poquito menos jugarlo y demás porque es que el contenido siempre es el mismo Quiero profundizar en otras temáticas, quiero adentrarme gente, enseñaros unas cosillas por aquí que van a salir ahora y a ver que os parece Bien, vamos a empezar con el primero, uno que está creando bastante hype, de hecho vamos a cambiar por aquí el escenario amigos Ahí, ahí, ahí mejor, ¿vale? Este vendría a ser el Hogwarts Legacy RPG en el mundo de Hogwarts en el cual, bueno, pues tendremos que elegir una casa O bien teladarán y en el cual podremos pues hacer un montón de lo que viene a ser misiones y demás Sí, sí, avalanche y tal, 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 avanza, avanza un poquito que se ve aquí el jueguecito Ahí, ¿vale? Hay mucho hype, sobre todo por la gente que le gusta el mundo de Harry Potter y el tema mágico y demás Está bastante bien, dicen que es el juegazo, todo el mundo que lo ha probado le pone de 10 para arriba Y poca reseña negativa se ha visto, así que tiene muy buena pinta, esto es un tráiler que había en la PS5 Te damos la bienvenida a Hogwarts Legacy Ya ve loco, nos da la bienvenida Acabas de llegar al famoso colegio de magia y hechicería con una habilidad única para manipular la poderosa magia antigua que se oculta en el mundo mágico Para nada os digo Los lomos serán como los malos Ya que el destino de todo el mundo mágico podría estar en tus manos Bueno, básicamente la reseña es esa Ahora os digo, ahora os digo Eso es, eso es, eso es Vale, tú vas creando tu personajillo, tampoco hace falta verlo entero O lo eliges tú, también puedes elegirlo tú por lo que han dicho Ravenclaw o Slytherin Vale, por lo que han dicho Para ir matizando un poquito el asunto Básicamente puedes elegir o bien la casa que tú quieras O bien puedes dejar que el gorro seleccionador te elija Según la casa que escojas Tus misiones podrán variar Y según cómo interactúes con los demás personajes Pues también te podrá variar un poquito la historia La premisa del juego es que tú llegas a Hogwarts Pero llegas a juegos con el tema de que tú puedes usar una magia antigua Que solo tú y únicamente tú puedes utilizar Eres como el elegido, por así decirlo Y me pica el ojo, y me pica el ojo Y entonces me tengo que arrascar el ojo Es una cosa que pasa a la gente Y entonces, bueno, pues con esa premisa Pues irán sucediendo cosas y demás Te puedes mover por todos los ambientes y demás Partidos de Quidi ya han dicho que no van a recoger O sea que no van a poner y ahí a tope con ellos, gente Tienen mucho hype, eh Tienen mucho hype Empezamos en el quinto año, tú Vale, juego de muchas horas Vale, muchas horas Bueno, vamos a avanzar un poquito para adelante Lo vamos a ver todo el tránsito entero, gente A ver, este tipo de juegos El tema de los combates siempre suele ser interesante, ¿no? Por el que le da un poquito más de dinamismo Y demás Así que hay parries Hay ataques de todo tipo Hechizos de varios modelos Y colores y formas Eso siempre le gusta decirlo y queda bien Nos genera a todos, eh Un típica locura Bueno, los amantes de Harry Potter Están encantados con este juego Y a los que simplemente nos gusta Pero no somos unos amantes de locura Que nos conocemos todos los detalles Bueno, pinta bastante interesante, ¿vale? Entonces, lo dicho Bueno, vamos a dejar aquí Que vaya aquí dándole chunda a la pandereta Con todo, con todo Achicharras, con todo, gente Cállate que si no no me dejas Entonces el tema está en ese Una de las opciones es coger este juego, ¿vale? Y darle letralla, darle ahí a tope Pero claro, es un juego de muchas horas, gente ¿Vale? Luego tenemos otro que este sí que os va a gustar más De hecho, vamos a pasar a él Bien, amigos Esto sería Will Hairs Loco, voy a bajar el volumen, loco Porque es a tope para mí A tope para mí Esto sería Will Hairs ¿De acuerdo? Es un cazamonstruro gigante Pero Bueno Dentro de un rato os voy a decir A mitad del vídeo Una cosa mala que le he encontrado al juego O posiblemente mala Pero vamos a hablar sobre el juego Bueno, el juego básicamente es un Monster Hunter Un Un cazamonstruos En el cual, bueno, pues como veis Vas a ir moviéndote por el mundo Estos monstruos gigantescos Son animales que se han fusionado con la naturaleza Y que, bueno, pues Tendrá que ir a cazarlos, ¿vale? Pues bien, ya sabéis Ellos se comen a los humanos Los humanos los cazan Y todo este tipo de histones Por decirte algo ¿Qué tiene este juego de distinto a los demás? Bueno, le han metido una mecánica Como estáis viendo De construcciones de trampas Ellos lo llaman trampas Que te van a poder ayudar Tanto a cazar a los monstruos Como a poder moverte con el mapa Tal y como estáis viendo ¿De acuerdo? Entonces el tema es el siguiente Y es que Oye, esto está a 4K o lo que sea Dame un segundito Porque es que esto Se nos va a la vida automática A 1080 Sí, sí Pero ponmelo a 1080 Tú, que esto no está a 1080 Bueno, y entonces Lo que os decía El tema está en que Gracias a estas trampas Bueno, pues se van a poder Cazar a los monstruos y demás Y te van a ayudar Para facilitar El poder luchar contra ellos Sí que es verdad Que en cuestión Mira, mira, un jabalí Un jabalí Llámalo Jabalí por que pin Llámalo Jabalí jardinero Llámalo como quieras Pero el caso es que son enormes ¿Vale? Podés Tanto cooperativo Como solitario Y bueno, pues Pinta bastante bien La verdad Imagino que le meterán Varias armas Y la verdad es que Pinta bastante bien ¿De acuerdo? Entonces Malo de este juego Que he podido indagar un poco Y es que es de una duración Corta ¿Vale? Este juego es de duración Corta Me gustaría creer Que este juego Lo va a apretar Y le van a meter Un montón de bichos más Y va a seguir evolucionando Pero Por lo que he leído Si conoces el juego Eres un poco tryhard En 45 minutos Te lo puedes estar pasando ¿Vale? O sea, el rollo Ir Misiones principales Pum, pum, pum Son 45 minutos de juego De normal Tienes desde Una hora y media A tres horas Por los detalles Que han estado dando La gente que está jugando Es decir, que es un juego Cortito Realmente No da para mucho Y eso es lo que me tira Un poco para atrás A ver Me parece que va a salir En el game pass Con lo cual Si sale en el game pass Lo jugaremos Segurísimo Así que Lo disfrutaremos Lo jugaremos Pero tengo Tengo esa espinita clavada De que pueda ser Un video O sea, un juego cortito Rollo en mostre en haute Vas cazando Vas cogiendo cosas Y las mejoras Y las mejoras Y demás Vamos a ver un poquito Más adelante Mira la gente Aquí os voy a poner Se les llaman Quemoros A estos bicharracos Y aquí nos van a presentar Unos cuantos de ellos Por lo que he podido ver Hay distintos tipos de armas Desde bastones Hojas encadenadas Dos hojas afiladas Ya sabéis Espadón grande Hay muchas cosillas Y aquí nos van a presentar Unos cuantos Uno se mira Este por ejemplo Un fénix de Ambandenazos De fuego Fuego gente A tope Tendríamos uno de hielo Que combinaciones locas Golden Tempest La verdad es que se ve De locos esto Mira Pazo cazos O sea Monster Hunter Pero con temática Trampas a lo bestial Y pinta bastante interesante La verdad Luego ya veremos A ver como sale ¿No? Pero la premisa Es bastante buena Pinta bastante bien Y mola bastante Bueno y por último Han sacado un gameplay En este caso Desde consola En el que Bueno Pues vamos a ver Son varios Vida abajo Minimata como en Doubles Lo tenéis arriba Vale La vida abajo A la izquierda Y luego la vida Del bicho Ven si tú vas a ver Bueno ahí está Como sería Las hojas encadenadas Subiendo Bajando Pum pum Para arriba Para abajo Para todos los lados La pantelita esta Con Con raíces largas Porque no es de cortárselas Es para dejárselas De raíces largas Aquí lo que veo Es que no están Utilizando Los tipos de trapa Me imagino que no siempre Será necesario Uff Los golpecitos Y te ha quitado Toda la vida Acabas de pillar Amigo Mira mira Aquí se viene Vale Esto es la que cambia La dinámica Es en plan Poco muro Me voy curando Tranquilamente Venga Y aprovecho Y saltamos por encima El muro Mira Para poder moverte Rápidamente Vale O sea que los bichos Corren O sea es muy rollo Monster Hunter Pero Que siempre Le llama la atención Aquí vemos Que tiene otro arma Larga distancia Pues sí Ya vemos Se puede subir Encima de los bichos Por lo que hemos podido Delante De hecho Se va a subir arriba No No muro Vale Recargas a tope Aquí la puta Carac A nadie ¿No? Te acercas Enchufas Pazocazo Loco Mira Un lightning Loco Mirad Martillazo Tú Martillazo Que te crió Hay trampos De todo tipo Tanto para ayudarte A moverte por el mapa Como como habéis visto Para stunear O sea De locos Tú Qué martillazo Le acaba de ir a 22 de daño Hay que mejorar Ese arma O te acercas un poquito 270 Yo no Ahí va mejor El cañón Vale De Kunari Vamos a ver Un poquito Los Kunari A ver Pómmelo Uff De Kunari Es el espagote Un espagote Troncho ¿No? Ha crecido ahí Controlado al golpe A ver Por favor ¿Me puedes poner esto A una calidad Decente? Bueno gente Pues esto es un poquito El juego Me he cambiado la calidad Porque se veía un poquito Horrible A este momento Vale Esto creo que es un poco Lo que todos estamos esperando A que salga Pero es que Ya os digo Tiene pinta De que es cortito Espero que no sea así Y que oye En los 45 minutos Sea cuando ya Seas a tope Y te puedas hacer a todo Sí, sí Y vaya la cosa bien 128 Esto quita un poquito más ¿Eh? ¡Pobre mía! ¡Qué espagote tú! Muerte a cámara lenta Se recrea ¡Ole! Final boss ¡Ojo Tenemos finish Pues ahora Finish him ¿Muere? ¿Cae? Ahí estamos Ahí Gracias por aquí Esas cosas Vale, perfecto Vale, iremos cazando Iremos Ojo, ojo Espera que eso Eso me ha interesado Porque de aquí Se saca también Muchas cositas Echate un poquito Para atrás A ver Cágame Mira, mira, mira Aquí tenemos varias partes Para armadura Tal, tal, tal Vale, o sea Que habrá que farmearles Muchas veces Y demás Como siempre Este tipo de juego Ya sabéis lo que tiene Que es mucho de farmear Y repetir muchas veces Las cosas Pero bueno, gente A ver Vámonos Vámonos a lo nuestro Vámonos a lo nuestro Aquí Bueno, como ya habéis visto Esto es un poquito Lo que se viene ahora Así más emocionante Que creo que puede gustaros Will Rave Lo vamos a jugar De seguro Y Y es que El Hogwarts Es muy largo Es muy largo Entonces No lo sé No lo sé Ya veremos Seguramente sí Pero Pero ya lo veremos A ver Así que Y si veis que hay algún juguito Ahora que Os está emocionando Y demás Pues me lo decís Por los comentarios Y le echamos un ojillo El Me saldrá The Universe Sim No he sacado el último parche Lo hicieron Metieron tanques Y creo que sale Si no me falla la información En este mes de agosto Vale Julio o agosto Lo van a sacar ya completo Así que me voy a Esperar un poquito Y ya en julio y agosto A lo mejor un mes antes Le he hecho una partidita Para ir recordando Y retomando Y viendo todos los cambios Que hay Y un mes después Ya lo jugaremos Cuando salga Ya la versión 1.0 Y a partir de aquí Gente Bueno Pues un poquito de información Aquí de lo que van a sacar ahora Y de lo que tengo pensado subir Y ya veremos A ver qué ocurre Decidme cosas en los comentarios Gente Que yo lo agradezco Y así sé un poquito más Por donde tirar Espero que os haya gustado Y nos vemos Adiós Adiós